Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Todos, todos quieren opinar, caramba. Todos quieren opinar, 809-226-3353. A nuestra gente que nos escucha por Monumental 100.3. Ahí hay una dama que te escribió, que nos prestigia, Doña Rosa Parachi. Doña Rosa. Cariño. De todo para usted. Feliz Navidad. De todo para Doña Rosa. La dama que prestigia. Mira qué árbol me mandó. Un árbol de Navidad. Papeleta de... Es una papeleta. Papeleta en dólares. Y también para el doctor de la Vega, nuestro amigo de tantos años que está pendiente de este espacio. Más de siete años conectado. Yo quiero, doctor, yo quiero que usted sea con pinche de nosotros, porque él dice que vernos juntos otra vez. Sí se regocija. El doctor no sabe que nosotros estamos en este canal a las ocho de la noche. Es que él lo acuerda temprano la mujer. Lo que pasa es que a las siete lo acuerda. A la Doña le dice, no estás, carajo. Vamos arriba. Así mismo, doctor. Vamos arriba. Déjese gobernar de su mujer. Déjese gobernar de su mujer. Hola. Entonces nosotros estamos, doctor, a las ocho de la noche aquí. Sí. Moca, adelante, Moca. Oye, déjeme felicitarle a ustedes por su trabajo. Gracias. El periodista tiene que tener ética y moral como lo tienen ustedes. Gracias, hermano. Que Dios lo bendiga. Amén, amén siempre. Amén siempre, hermano. Doctor, nosotros tenemos una campaña en el programa de la noche, David y yo. Te mandé un comunicado de eso. De que el carnaval. Te mandé un comunicado y no lo leíste. No lo he leído. De que el carnaval de la vega. Para la campaña ahí, te lo voy a pedir en el aire. Dímelo. Para la campaña ahí. Dímelo. Porque ya a nuestro amigo Rubén de Lara lo reconocieron en el 2005 como el rey momo. Y fue el mejor carnaval que se ha hecho en la vega. Ya. El mejor carnaval. Ya. Te lo mandó a decir Tenchi Rodríguez. Tenchi, te quiero. La maceta anoche, a las once de la noche. Que me escribió. Y me dejó unos mensajes. Y me mandó el comunicado. David, mira. Sí, sí. En el 2005 se reconoció a Rubén de Lara. Hay que buscar una foto para esta noche. Sí, para... Hay que buscar una foto. Tengo el comunicado ahí con él como el rey momo. Hay que buscar una foto. Tenchi, mandos una foto de Rubén. Hola. Como el rey. Buenas tardes, caballeros. Buenas. Un placer saludar a estos cuatro hombres. Vale por dos cada uno. Gracias. José Peña desde Puerto Plata. Hermano. Dígame, hermano mío. ¿Pudiste ver el puente de Cangrejo ya? Bueno, no lo he visto. Pero se dice que ligeramente ha terminado. Que le faltan algunos detalles que apuraron el paso. Le faltan algunas cosas específicamente en los aproches. Y que hay algunas cosas que no están concluidas. Pero sobre todo los aproches. Cuando pasan los vehículos por ahí suena. ¡Cang, can! Y esas guaguas de turistas. Cuando se cae una guagua, lo arreglan. Continúa. Bien, hermano. Le estoy llamando. Dima. Me imagino que ustedes están al tanto de una evaluación que se hizo a los técnicos nacionales, regionales, técnicos de educación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se le hizo una evaluación, señores, en el 2012. Sí. Todavía no ha nombrado a nadie casi. No, no se le ha pagado a nadie. Llamaron en el 2022 al final a pagarle a los técnicos. Y miren qué abuso cometió el doctor Ángel Hernández. Le pagó a dos mil y tantos técnicos, señores. Y le dio el 55% nada más de lo que le tocaba. Pero peor aún. Eso es un criminal. Un criminal peor aún. Ese es un empresario brutal. Perfecto. Hay 700 y pico de técnicos que no se le ha pagado, señores. Oigan, qué país. Pero nosotros estamos bien, estamos en el último lugar, en Pisa. Celebramos que salimos del último lugar al penúltimo. El presidente hizo una campaña de una semana. Le sacamos del último al penúltimo lugar. Pero yo te acabo de decir los 66 mil millones que dio el gobierno y Roberto Furcal a los canales de televisión para las clases virtuales. Y te acabo de decir que ahí no se aprendió nada. ¿A dónde están esos 66 mil millones? Y 13 mil millones de acompañamientos al PNUD que les regalaron para comprar tablas. Ahora, Luna TV participó de esa carnicería. No, no pueden señalar. No, no pueden señalar. José Delio Ares. José Delio Ares, que estamos en un grupo. Era uno de los técnicos de educación en el área de relaciones públicas y en el área administrativa cuando Roberto Furcal participó en la ecogitación de los canales y las negociaciones que se hicieron. Y utilizaron a publicitarias, una vaina tan sensible, publicitarias para que se ganaran el bojote cuarto. Pero déjame explicar. Y en una conversación en el grupo de WhatsApp que estamos, que estoy hablando de un grupo de WhatsApp élite que hay en la capital de Santiago. Y yo planteé eso y él me dijo que le buscara pruebas. Yo le dije, muchachos cállate mejor. José Delio Ares, cállate mejor para no entrar en una discusión. Pero, pero. Tengo todos los datos que hasta canales apagados, coño, cobraron. Rastreros. Le pagaron a dueños de canales apagados en Santiago. Desde educación. Adiós. Cuando Roberto Furcal. Si tú no tienes pantalones, yo le voy a decir el nombre a quién. A Rubén Pulanco. A Rubén Pulanco. Lo dejo Marco Martínez desde el primer día. Rubén Pulanco, que era precandidato alcalde del PRM. Cobró. Tenía un canal apagado y cobró. Eso es corrupción. Canal 50. Eso es corrupción. Hola. Sí, buenas tardes. Lucy. Tu amigo, tu amigo tiene una corbata como me recuerda a el señor Vera de Santiago. Con él fue un abogado. Ah, ah, ah. Oye, ¿con quién te están? Con Negro Vera, esa corbata. Sí. Sí, sí. Sí, me estás recordando a Negro Vera. Cuálgame. Esos zapatos me quedan grandes. Ya lo sabes. Negro Vera. Negro Vera. Yo lo he hecho de noche. Pero. Negro Vera es uno de los hombres más ilustres de este país. Sí. Sí. Perdón. Me gustaría verlo de día también porque de noche a veces yo soy, yo soy dormilona. Y como aquí no dejan dormir a uno, que aquí comienza por cualquier motivo a las 3 de la tarde, hasta el otro día a las 9, un reggaetón y no dejan dormir a uno. Entonces, a veces yo me duermo viéndolo a ustedes. Lucy, Lucy. Dime. Me llegó una foto que no sé si fue. Del puente, ¿verdad? Del puente. Si fue manejada con Photoshop o algo. No, yo pasé hace dos días. Ajá. Y tiene algo raro. Aquí hay un amigo del gobierno que dice que hay un chambú. Ajá. Y en una lomita, como si fuera una totuma, como ser metro antes de volver a la pista hacia Sosúa. Ok. Pero no me gustan las informaciones, que no tenga la veracidad. Entonces, te pedimos que seas reportera y que tú vayas y grabes, tires fotos y mandes. Ahora mismo, acabo de llamar a mi amigo Junio Polanco. Junio Polanco es el empresario próspero de Puerto Plata, mejor, que tiene toda hora esos casinos para allá, para la Loma y Azteco. Eso es de Junio Polanco, del PLD. Y lo estoy a ustedes diciéndole a él que ponga el canal para que, porque él me sigue. Ok. Pero mi pregunta es para Tineo, una pregunta. Oye. Y si el PLD gana más ayuntamiento que las fuerzas del pueblo, ¿qué es lo que va a hacer la encuestadora? ¿Por qué lo quieren poner como que el PLD no tiene gente, no somos nadie? El PLD está muy mal tratado. Oye, quieres saber dónde se van a meter las encuestadoras. Espero que tú lo has dicho. Las encuestadoras ahora están en zafra. Están recogiendo. Ahora, cuando falte un mes y medio, las encuestadoras no comiencen esos errores. Se alinean. No. Porque la gente recuerda. La última. La última. La última. Mire. La última. Coincidió lo que yo decía. Ustedes. No son pendejos. Luzi. Usted va a ver las encuestas Chequela en enero. Enero. Las elecciones para lo de febrero. Para lo de febrero. Chequela en enero. Que ellos comienzan a decir la verdad. Vamos a poner esto. Atención producción. Lo de quién. Porque es que quieren que uno tape toda la corrupción. Aquí hay más corrupción que cuando el PLD, ahora mismo en este país. Le vamos a poner el alcalde de San José del Puerto, San Pedro de Macorís, vendiendo los bonos. Oigan hasta lo que hacen los dirigentes del PRM. Mil quinientos pesos que no dan para nada para un pobre. Ni para azar. Le vamos a poner el alcalde de San José del Puerto, de San Pedro de Macorís, vendiendo los bonos. Póngalo, señor director, que usted tiene el video por ahí. Vamos arriba. Comparta eso con el teleauditorio, por favor. A mil doscientos cincuenta lo está vendiendo. Lo está vendiendo. Oye. Que lo va a vender a mil doscientos. Lo bono de mil quinientos. Y ellos no quieren que digan nada del gobierno. Pregúntemele al director, por favor, si está ready eso. Si está ready que nos avisen para que nos coloque. Vámonos con el pueblo. El teléfono y la gente. Que hable la gente. Vamos arriba, vamos arriba. Los teléfonos en pantalla. Hola. Hola. Saludos. Saludos. Uncal está muy bien protegido. Gastar el presupuesto de tres años de la época de Balagel. Ya. Él solo. Y no está preso. Ni con la pena de muerte paga. Eso es verdad. Roberto Fulcar, que acaba de salir en un spot por ahí en redes sociales, diciendo. Cada palpito, cada latido de mi corazón, es un agradecimiento a todos aquellos que me han apoyado este día de hoy. Claro, a lo que tú le diste todo eso cuarto. A lo que tú lo pusiste mucho. Sesenta y seis mil millones. Póngale el video, señor director. Por favor. A lo que tú le pusiste. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, cara. Lo que compren ellos. A mí me pusieron para recoger basura, manito. Esta por encima, no sé, la tengo. A mí me pusieron 50 por. Me voy a llevar 10 o 50 para que lo pasen a mil. A mil los 50. Me van a ganar por pasar los 250 pesos. Sí, Fred. Fred. Eso es lo que ellos nos quieren. Que no se quede callado. Aquí estamos los vendidos. Los que estamos vendidos es contra el gobierno. No quieren que digan eso al pueblo. Los bonos de los pobres. De los pobres con hacer su noche buena. Y ese, oye, como dicen. Yo tengo 50 bonos. Te voy a llevar 10. Te voy a llevar 10 para que me lo compre a mil 250. Para que es pendejo, coño. Hola. ¿Quién no quiere que uno lo diga? No hay cuarto para pararnos nosotros. Diga. Y para callarnos. Dímelo, dímelo. Todo bien, hermano. ¿Quién no quiere que uno lo diga? Dime. 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 Él no conoce la dinámica. Tiene que comenzar a hablar desde que entra la llamada, hermano mío. Hola. Buenas. Buenas. ¿Quién no quiere que uno lo diga? Dime. ¿Dónde están? ¿Y lo fuiste a recoger? ¿Y lo salió ahí? Pero no están. No están disponibles. Dije que, ah, que espere un código. ¿Cuál código? Si el código nunca llegó al teléfono mío. ¿A qué teléfono fue que llegó el código? ¿Qué código da Vinci te va a llegar a ti ahora? Es el código da Vinci. Entonces, por eso que te digo. Ellos dieron un millón, vamos a decir, en bono. Pero, ¿a dónde está el millón? Se dio. Se le dieron. Se le dieron a los políticos y dirigentes del PRM. A eso fue lo que se le dieron. A Rosa Santo en Santiago la tienen en capilla ardiente con eso. Ese código. Quítalo. Ese código es igual que el código de la boleta mía. Ay, con el hombre aquí. Del show de Rimo. Lo mismo código. Un amigo mío me mandaron una boleta con él. Yo dije, coge los códigos ahora. Coge los códigos. Coge los códigos ahora. Hola. Mija, ven, arreglame esta corbata que está para un lado. Está para el otro lado. Dele para allá. Cuando vayamos a los comerciales. Diga, hermano. Hablando del puente del cangrejo, yo paso tres veces la semana por el puente. ¿Qué pasó? Y he notado que tiene como una tutumita y como un hundimiento. Pero eso tiene semana y media que lo inauguraron. Es que ese puente. Después de años y nueve meses. Es que ese puente es camello. Es verdad. En vez de camello, debieron decirle el puente camello. Por la tutuma. No tiene madre. ¡Hola! ¡Ay! Buenas tardes, David. ¿Cómo tú estás? ¿Y es, hermano? Adelante. En llanero de este lado. Ese te conoce bien. Oye, mi chico. En llanero de este no vi. Tineo. Dímelo. Nosotros no conocemos ese tiempo, Tineo. Yo soy Morales. Pero yo estoy seguro que no hemos hecho nada malo. No, no, no. Pero no conocemos. Yo soy Morales. El que trabajaba con José Enrique y Piro Pichardo aquí en Santiago. Sí, sí, sí. El chino Pichardo. Con el chino y Renberto. Sí, y Renberto. Y Renberto Pichardo. ¿Qué a mí? Dime. Óyeme. ¿Qué adición tengo ya con ese programa? ¿Qué adición? Está buena esa. Óyeme. Hay cero por ahí. Ya tú sabes. Cuídate. Gracias, hermano. Vamos a la pausa. Bien, la tierra cobarde. Los ordenadores están al aire. Pausa. Si le falta valor, coja para acá. Que estamos ready para quien sea. Ready para salir corriendo. Pues eso es usted. Yo sí. Estoy ready aquí. Vamos allá. Te voy a decir lo que dijo Lionel. Como dijo. ¡Suscríbete al canal!